Un agente de la Policía Municipal que viajaba en motocicleta fue atropellado la tarde de este martes por una pick-up particular. El polipreventivo, identificado como Ricardo Carrillo Vargas, presentó una fractura expuesta en el pie izquierdo, además de varios golpes en diferentes partes del cuerpo. Los hechos se registraron pasada la 1 de la tarde en las calles Lucha Popular y Montanada, en la colonia Diego Lucero, al norte de la ciudad. La unidad que arrolló al agente es una Ford Ranger de color negro y con placas de circulación DEV37361. El elemento de la dirección de seguridad pública fue atropellado a una ambulancia del cuerpo de bomberos al Hospital Palmore para recibir atención médica. Informo TV Diario